Amén, Amén y Amén, Shai, Allah, Hama, Guerra, Lumi, Guerra, Shitarra, Mahama, Hama, comience a compartir para echar fuera de amor, Shitarra, Mahama, Hama, Lava, Rava, Shala, Mahama, Rava, suelte las lenguas, cierre los ojos, escuche, cierre los ojos y empiece a adorar con nosotros, entra en la oración, necesitas oración, necesitas ser libre, hace 4 o 5 meses que algunos de ustedes no congregan, las carnes los está matando, las carnes los está comiendo, ¿por qué? Porque está lleno de carne, hijo, comience a guerrear, comience a guerrear, Shitarra, Mahama, Lava, y Rava, Shai, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, ahora vamos a comenzar a orar por guerra espiritual, para que se rompan las cadenas, para que se pudra todo yugo de maldad, para que todo principado, para que toda carnalidad, para que todo demonio que esté operando en tu vida, suelta esa vida, diablo, suelta esa mente, diablo, estamos orando Shitarra, Mahama, Padre ahora, intercedemos en oración con todos los que están mirando este vivo, Intercedemos por la casa del alfarero Por el rey Jesús Que todo demonio, principado, potestad Todo demonio de división, de pleito Todo espíritu inmundo que quiera robarte La bendición Fuera, diablo, de esas mentes Fuera, diablo, de esas vidas Fuera, fuera, fuera Orando, 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 orando Padre, atamos, reaprendemos Todo demonio, todo principado Toda potestad Todo demonio de paz y de maíz De un banda, quien banda Candomblé, en su calavera Tranca arruga, bomba y gira Magia roja, magia blanca, magia negra Fuera, diablo Fuera de las mentes Fuera de los corazones Liberación, liberación, liberación Liberación Guerra, 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 guerra Abre tu boca y guerrea Dile, diablo, fuera de mi mente Fuera de mi corazón Fuera de mi casa Fuera de mis vidas Ordena los aires Ordena los aires Ahora mando ángeles, querubiles, serafines A donde sea que esté entrando la liberación Con fuego de Dios Con fuego de Dios Rompiendo las cadenas Libera Libera, padre Libera Get out, seitan Get out, seitan Get out, seitan Fuera de las mentes Todo demonio de cocaína Todo demonio de marihuana El SD, poxy, run Pasta base Todo demonio de piscos Y de fármacos Todo lo que te tenga Estaba las pastillas El crack Madi, fiesta y sal, diablo Madi, fiesta y sal, diablo Madi, fiesta y sal, diablo Sal ahora Sal ahora Sal ahora Donde sea que llegue mi voz Donde sea que llegue la unción Eres libre Eres libre Freedom 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 Sé libre hijo Sé libre hija Manifiesta y sale Todo demonio en los corazones Todo demonio en las vidas Todo demonio de murmuración Todo demonio de pleito De energía De blasfemia Todo demonio que esté atacando las vidas Fuera, diablo Fuera, diablo Manifiesta y sale Grita tu derrota y sale Grita tu derrota y sale Grita tu derrota y sale Guerra 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 Guerrea 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 Ordena y el diablo Sal de mi casa Sal de mi matrimonio Sal de mis hijos Sal de mi hogar ahora Yerau seitan 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 Eres libre Eres libre Padre me levanto Contra toda brujería Todo trabajo hecho con tierra De cementerio Todo trabajo hecho con huesos humanos Calaveras Todo trabajo Hecho en contra de tu vida Tu familia Tu hogar Toda brujería que hayan hecho Fuera Satanás Vuelve al infierno Diablo inmundo Regresa donde has venido Regresa donde has salido Get out 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 Fuera diablo Fuera diablo Orando Orando Grita hijo No te escucho gritar en tu casa Vire fuera de mi casa Diablo Fuera demonio de miseria Demonio de esclavitud Demonio de dimisión Fuera de mi vida Fuera de mi hogar Ordena los aires Todo demonio que me está escuchando Vuelve al infierno Diablo Vuelve al infierno Diablo Vuelve al infierno Diablo Liberación 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 Todo lo que no te deja orar Todo lo que no te deja ayunar Todo lo que te dice Ya no creas en Dios Ya no creas por esta pandemia En Dios Ven ahora Conmigo al infierno Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera en nombre de Jesús Suelta a mis hijos Suelta la casa del alfarero Mando ángeles al alfarero Llama de fuego en el alfarero Ahora Y rama Balaba Una columna de fuego Veo en la calandria 2956 Una columna que sube y baja Con liberación Ángeles subiendo y bajando Trayendo liberación Trayendo libertad espiritual Trayendo prosperidad Trayendo sanidad Ahí está Ahí está A cada casa de mis hijos Hija espirituales del alfarero Ahora Libera 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 Guerra 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 En el nombre del Señor Jesucristo está aquí Jesucristo está aquí Eres libre Todo demonio de desgano Todo lo que quiere romper el Evangelio Todo lo que quiere robarte la fe Mi alma de Cristo Tu alma de Cristo Mi familia y tu familia de Cristo Se libre, se libre. Grita tu derrota y sal, diablo. Manifiesta y sal ahora. Manifiesta y sal ahora. Vomita el mal, vomita el mal. Sal ahora a través del cuerpo, a través del alma, del espíritu. Freedom, 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 freedom. Liberación, 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 liberación. Eres libre, eres libre, eres libre. Manifiesta y sal, manifiesta y sal, diablo. ¡Fuera, diablo! ¡Dile, diablo! ¡Sal de mi vida, Satanás, en el nombre de Jesús! ¡Ordénaselo! Tú tienes la autoridad a través del Espíritu Santo. ¡Shh! Todo demonio que te vise, suicídate. Vete, ve a esta tierra, mata a tu familia. ¡Fuera, besasmente, Satanás, ahora! Te lo ordeno, demonio de depresión, de temor. Todo demonio de blasfemia contra los hombres de Dios. Todo chusmerío. Todo demonio de gaucho, gil, de san espevito, de umbanda, quimbanda, candomblé, trancarrúa, pompagira. Todo demonio de iluminati, masonería. ¡Manifíasteis al diablo, ahora! ¡Suelta esos cuerpos! ¡Suelta esas vidas! ¡Suelta esos corazones, diablo! ¡Suelta, ahora! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Fuera, diablo! ¡Vuelve al infierno, Satanás! ¡Todo plan del diablo, de robo, de muerte! ¡Todo plan en contra de tu vida, creado desde el infierno! ¡Se rompe ahora las cadenas! ¡Sintarama, balabá! Padre omnipotente, hemos visto tu poder, eres el mismo, ayer, hoy y siempre. ¡Adóralo! Lo desampararás, los que en ti confían. Nuestra fe solo estarán en ti. Mi fe permanecerá en ti. Y díselo, gran de su amor, oh Dios. Y hasta los cielos, tu fidelidad, adóralo. Gran de su amor, oh Dios. Y hasta los cielos, tu fidelidad, adóralo. Díselo, Lumi. Amén. 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 De nada Que el santo Serás para siempre Y tu gloria Repite conmigo Pon tu mano en tu frente Di conmigo Señor Jesús En esta noche Lo acepto Como el Hijo de Dios Y como mi Salvador Perdona mis pecados Y anota mi nombre En el libro de la vida Para que el día que muera Al abrir mis ojos Yo y mi casa Podamos haber ganado Un lugar En el reino celestial Y en esta noche A tu reprendo Todo demonio De sida De cáncer De COVID Y le ordeno A Satanás Que quiere Maldecirme Que quiere perturbarme Cualquiera sea su nombre En el nombre de Cristo Fuera 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 Satanás mentor No Nce Más Eu So